Una vez me preguntaron qué significaba para mí la palabra infravaloración y yo les enseñé esta maravilla. Imagina la serie más educativa, científica e investigativa que puedas llegar a ver dirigida por un público mayor. De seguro estarás pensando en Animal Planet al extremo, ¿verdad? Claro, porque Sila 2021 es más bien lo contrario. ¿Has visto Sila 2021? ¿Una de las series más geniales y lastimosamente menos recordadas dado el Swim? Bien, quédate, porque vamos a recordarla y de paso revisarla como parte del especial de 15 aniversario dado el Swim. Bienvenidos. ¿Qué? Yo tengo doctorados en cuatro disciplinas científicas. ¿En serio? ¿Por qué crees que me llaman Dr. Quinn? Bueno, yo creí que era un sobrenombre. Ya saben, como el Dr. Dre. ¡East Side! ¡Ay, eres un idiota! Llegamos al 2020 y un equipo conformado por científicos, investigadores y marineros están habitando un laboratorio submarino avanzada, con equipos de investigación y demás utilería para permitir la investigación submarina. ¿No les parece muy Julio Verne? Claro que sí, si es que te estoy relatando el argumento de Sila 2020, una serie de 1974 que fue más bien poco exitosa. Pero de esa no te vamos a hablar el día de hoy. Sobre todo porque era más bien mediocre. Y sí, te aseguro has oído hablar del Fantasma del Espacio. La original de 1966. O de Birdman y el Trio Galaxia. Pero puedo apostar un montón a que en tu vida habías oído hablar del laboratorio submarino 2020. Esa serie que era tan absurdamente seria y académica que daba terrible sueño. No me gusta criticar las cosas de forma destructiva porque yo no podría ser lo mejor. Pero era un poco, ya saben, una basura. Igual nos estaban espuleando que el 2020 iba a ser una porquería. Y por lo mismo hoy nos vamos a centrar en el Laboratorio de Submarino 2021. Una serie de Adult Swim que, según como lo vimos a lo largo de todo el especial, también caía entre el espectro de pseudo-revitabilización de antiguas series. Pues en aquel lejano 2000, Adult Swim determinó que era una buena idea darle una nueva vitalidad a la argumenta. Por lo que fue una de las cuatro series de lanzamiento del bloque. Este parten lo profundizamos en el video de historia que estrenamos el miércoles. Péstate por él para entenderlo mejor. Y curiosamente es la única de las cuatro series que no se desprende del Fantasma del Espacio de Cuesta a Cuesta. Lo que significa que en teoría fue la primera serie original del canal. ¿No piensas que esto es muy curioso? Pero bueno, hablando concretamente del argumento, bueno, si es que hay una, podemos decir que la tripulación del laboratorio hace cosas... Todo empezó la semana pasada. Hay un monstruo en el SILAB. Está matando a toda la tripulación. ¡Ah! Preparen mi nave de escape. Imposible. Destruyó las naves de escape. Vaya, sí, claro, ahora recuerdo. Ah, Dios, ¿qué le traes de esta serie? A ver, básicamente son las aventuras del día a día de la tripulación, comandado por el Capitán Murphy. El mayor de la tripulación, un responsable y modulo señor, quien está capacitado por su inteligencia y sensatez para comandar el SILAB. Y por supuesto, está el resto de la tripulación, llena de personas capaces y bien preparadas para la investigación científica. Pero creo que es importante destacar al mejor personaje de todos, Stormy, quien es definitivamente lo mejor que se escribió para el show junto con Murphy. No, construimos una máquina del tiempo. Stormy 2 regresará en el tiempo para arreglar todo afuera. No tienes la capacidad cerebral para ser una máquina del tiempo. Es cierto. Entonces creo que no es una máquina del tiempo, es un cañón para pelotas. Pero bueno, dejando de lado a esos personajes y hablando un poquito del aspecto técnico, bueno, son imágenes de archivo de la gana volverá claramente. Y sin querer desmeditar a la misma, digo que es la que se ve peor de todas las pioneras. Será por el bajo presupuesto de la serie base, pero realmente se ve barata. Digo, claramente estaba hecha con tres pesos. Y sin embargo no lo disimula tanto, lo cual no es realmente un problema. Le da cierta esencia única a la serie, ¿no creen? Y si de esencia hablamos, no podemos olvidar ese magistrar a alguien. Oh, santo cielo. Tiene un humor bastante curioso. Y es que la ComaSense Media comentó que... Los padres deben saber que esta caricatura orientada a la audiencia madura contiene chistes nerviosos sobre niños gordos, personas con enfermedades mentales, sexo, actividad criminal, radiación y cáncer, alcoholismo y drogas, y una serie de otros temas excitantes. Y es que justo como también le ha sido el sitio, la serie rusa los límites del buen gusto, siendo demasiado en ciertas situaciones. ¿Te gusta nadar? Temo que no, señor. Con mi enfermedad tan rara lo hace muy peligroso. ¡Es perfecto! Porque juntos vamos a nadar muchísimo. Y es que su comedia está escrita de una forma muy extraña. Me refiero, es anti humor, pero tiene tintes escatológicos, pero termina sin ser ni lo uno ni lo otro. Y es que realmente se maneja de una forma que es genial. Aunque no sabes en qué pensar mientras la ves. No entendí. Y es que hablamos de escritura básica. Pero esta es de las series del especial la única que cambia completamente su rumbo con el paso de las temporadas. Y es que si al principio de la serie veíamos situaciones que eran sustancialmente coherentes con el pseudo-argumento de la misma, bueno, en los episodios finales tenemos una involución extrañísima argumental que rozan con el conceptualismo y dadaísmo. Y sé que me puse extremadamente mamador con eso. Pero no les miento. ¿Ven esto? Es un capítulo entero de la tercera temporada. Y no, no es broma. Literalmente un 80% del capítulo está conformado por esta imagen estática. ¿Qué? Ahora, ¿ven a lo que me refiero? Los escritores terminaron haciendo una parodia a la serie dentro de la misma serie que a su vez es una parodia a otra serie. Parodia Aception. A pelear. ¡En la cara! ¡En la cara! ¡Qué videojuego tan tonto! ¿Pasas una hora configurándolo para después pelear? ¡Cállate! Yo te conozco. Es realmente una serie única. Y su existencia es casi un azar. Porque la idea fue rescatada en el 99. Luego de ser presentada en el 95 Cartoon Network y rechazada al instante porque no la consideraban divertida. Ja, 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 ja. ¿Qué imbécil eres Cartoon Network? Decimos todos. Pero bueno. La serie terminó siendo más o menos corta. Y es que duró un poco más de 4 años en donde se lanzaron 4 temporadas. Es más o menos el estándar de duración de la serie de entonces. Sin embargo, esta serie en específico ha sido afectada por algo. Harry Goes, el actor del Capitán Murphy, murió el 6 de septiembre del 2003 obligando a la serie a perder a Murphy, su más querido personaje. La serie se vio obligada a darle un nuevo Capitán al Sillab, interpretado por el hijo de Henry, dándole varios homenajes al personaje dentro de la misma, hasta su finalización el 25 de abril del 2005. Aunque la serie haya terminado para siempre, o eso creemos, aún vive en nuestros corazones, y en todo su legado. La G.N. la citó como la serie número 79 del top de las 100 mejores series animadas. Y algunos de sus personajes, como el tiburón, dieron paso a otras series. ¿Alguien recuerda al tiburón de Ratón Esponja? ¿No piensas que esto es muy curioso? Eres grande, Sillab. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos dentro de este especial. No olvides pasarte por los videos anteriores del mismo. De antemano, muchísimas gracias por el apoyo que nos brindaron durante esta semana. No fue nada sencillo con llevar el proyecto. Y sus visitas, likes y comentarios, nos dieron fuerzas para hacer la realidad. No te pierdas mañana el epílogo del especial del 15 aniversario del Sim. Yo soy Julián. Recuerden acariciar a todos los perritos que van por la calle, comensen sus vegetales, sean felices, y recuerden amigos, Stormy es un idiota. Hasta pronto. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Abre la puerta, idiota. Es hora que te va a patear. ¡Azúcar negro! ¡Azúcar!